¿Por qué salud? Nota. Pensamiento. Acción. Natalia Saracho tiene una larga trayectoria como trabajadora de la economía popular. En 2001, con solo 12 años, la crisis económica la llevó a dejar los estudios para cartonear junto a su familia. Así conoció y se acercó a la labor de la organización social MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Fue promotora de salud comunitaria y con el tiempo se puso a la cabeza de una cooperativa cartonera. Actualmente es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y referenta del Frente Patria Grande. Desde su banca en el Congreso de la Nación sostiene su compromiso con la patria cartonera y la lucha de los pobres de nuestra tierra. Bueno, yo nací en el Hospital Evita, en Lanús, pero viví chiquita hasta ahora en Villafiorito, que es Loma de Somora. Soy la última del primer matrimonio, hermano de cuatro. Después mi viejo tiene dos chicos más y mi mamá tiene dos más. Así que ocho hermanos tengo en total. Qué decirte, no sé, lo que me acuerdo de la infancia, una familia normal, si se quiere, ¿no? Bueno, mis viejos son ahí, como se quiere decir, fueron parte también del barrio de Fiorito. Eso era todo un basural, se empezó a rellenar. Mi viejo vino de Chaco muy chico, mi mamá nacía acá. Así que nada, en la toma ellos tomaron un pedazo de tierra y fueron uno de los pioneros también de ahí del barrio. Mis viejos se separaron más o menos cuando yo tenía siete años. Así que nada, mi vieja ama de casa, después empezó a trabajar en una casa de familia. Y mi viejo trabajaba en una fábrica y después se quedó sin laburo y trabajaba por su cuenta, en Changa. Así que nada, yo fui al colegio hasta sexto, una adolescencia muy difícil. Dejé, pasé por casi todos los colegios de Fiorito, así que nunca puedo decir qué colegio fui, porque me recorrí casi todos los colegios. Sí, yo me río ahora, pero la verdad que en ese momento era muy difícil, no podía terminar, me quedaba libre. Estamos hablando año más o menos. Y el 2000, el 2001 más o menos. Justo. Mi hermana queda viuda, con un bebé de dos años, y en el 2000, en el 2001. Así que nada, mi vieja ha perdido el laburo con una crisis y nos arrastró como toda la familia del barrio. Primero empezó a cartonear mi hermano mayor, que ya tenía su familia, ya tenía dos chicos él. Y después empezó mi mamá, después empezó mi hermana, yo me encargaba de cuidar a mi hermanito y a mi sobrino. Y después, como se puso picante en todos lados, y en los barrios populares también, entraban a robar mucho las casas. Mi vieja no me quería dejar sola, imagínate, yo tenía 12, 13 años. Empezamos a ir toda la familia a cartonear. Nada más re difícil, porque imagínate, el sistema reciclado funciona, siempre funcionó de noche, por el horario que tiene la Ciudad de Buenos Aires sacar las bolsas de basura. Entonces nosotros salíamos 3, 4 de la tarde del barrio, llegamos a Capital tipo 5, 6 de la tarde, trabajábamos hasta las 9. Ahí cargábamos los bolsones de vuelta en los camiones y volvíamos al barrio. Llegábamos tipo 12, 1, hasta que te bañabas, comías. Al otro día te acostabas tarde, al otro día de vuelta tenías que levantarte, clasificar, vender y ya preparar para salir. O sea, no descontroló la vida, no. Quitó la posibilidad de poder planificar. Nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer al otro día. Era el día a día. Bueno, así que me anoté a la mañana, me quedaba dormida siempre, me quedé libre, me anoté a la tarde. No iba nunca porque el camión salía a las 3, 4 de la tarde, entonces no llegaba. Después me anoté a la noche, no lo pude sostener. Así que terminé el primario hace dos años atrás, en fina. Así que esa etapa fue, como siempre digo, la etapa más dura que me marcó mucho a mí. Una niña muy rebelde. Que me hicieron acordar mucho a los liberados cuando conocí la organización de los líderes negativos, ¿no? Después, si querés, puedo contar un poquito de eso, pero... ¿Contá? Yo siempre digo como que, no sé, para los que son religiosos dicen, Dios te protegió y tenía una misión para vos. Para los que no son religiosos decir, bueno, no sé, suerte, lo que quiera, pero podía haber terminado en otra situación, ¿no? Siempre digo lo mismo, tuve la posibilidad de conocer gente mala, gente buena, de poder estar en el consumo o no estar. Como tuve siempre todo a mano, ¿no? Todo lo malo lo tenía a mano. ¿Y vos a qué se lo atribuís? A las dos cosas. A las dos cosas. No soy muy religiosa, pero sí vengo de una familia religiosa. Mis viejos son religiosos, pero yo no. Pero siempre que te pasa algo, ¿viste? Viste, vos decís, Dios, cuídame, Dios esto, protege a mis hijos. Yo siempre que ahora dejo a mis hijos solo, digo, como siempre, ¿viste? Necesitas creer en algo. Como la gente que la pasa mal y que está todo el tiempo con la incertidumbre de no saber qué vas a hacer, siempre tenés que creer en algo. Como si no, es muy difícil. No, así que, bueno, fueron etapas muy difíciles. Imaginate que nosotros veníamos, la suerte de Dios, si se quiere, en camiones que no tenían freno, que no tenían seguro, que los choferes no tenían registro. Familias completas arriba de esos camiones con nada garantizado y que eran familias completas. Y después la organización nos permitió poder, primero, reconocernos como trabajadores, que era algo que me costó mucho a mí. Yo, imaginate, 12 años, tener que romper la bolsa de alguien para encontrar algo, o para comer o para vender, muy difícil. Me costaba mucho decir, che, esto lo que estoy haciendo es un trabajo. Me costaba mucho. Yo salía, yo me acuerdo siempre, salía cartonía con el carro en casa y a mí me daba vergüenza que me vean. No, era como, siempre lo digo, a mí, de la familia de mi viejo, era como la familia la que menos tenía, la más pobre, porque mi papá tenía muchos hijos y era mucho más difícil. Entonces no te invitaban a los cumpleaños, como todas esas boludeces que ahora yo siempre recuerdo. ¿A la familia? Sí, esa discriminación, ¿no? O por mismo ir a cartonear cuando empezamos, fuimos casi los primeros también que empezamos a cartonear en el barrio. Y, nada, había como un recelo y como un rechazo a eso, ¿no? Ahora es muy reconocido, pero en ese momento era como, uy, esto, ¿viste? Una chica de 12 años, más o menos, dijiste vos, 12, 13 años, que se separan sus padres, la familia ahí se quiebra un poco, ninguno de los padres trabajó, salir a cartonear de noche, con drogas, gente mala, lo que vos decías, gente mala, gente buena, algunas situaciones difíciles, y tener que explicar o tener que defender que eso era trabajar. No aparece el Estado, ¿no? Todavía en ningún momento del relato, la escuela, te fuiste y no pasó nada, nadie te fue a buscar, no aparece. No, no, no aparece, y la verdad que uno no puede defender lo que no conoce, y lo que no quiere, y lo que no conoce, ¿no? Nosotros no estábamos organizados, entonces no podíamos defender que era un trabajo. Cuando nos organizamos, nos costó un montón, yo siempre cuento la anécdota, yo no fui parte de la primera llegada de Juan ahí, fueron otros compañeros que se empezaron a organizar, porque el vínculo lo tenían los choferes, que era como... Contale para los que no, el movimiento es el movimiento de trabajadores excluidos. El movimiento es el movimiento de trabajadores excluidos, y la cooperativa es la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que hoy tiene más de 5.000 afiliados, es la cooperativa más grande de Latinoamérica, y que nace también a partir de la crisis del 2000-2001, y bueno, es un grupo de militantes, que en eso también estaba Juan Graboi, empezaron a ir a las paradas donde parábamos en la Ciudad de Buenos Aires, a nada, a servirle café o té, cuando hacía frío, llevarle algo para comer, o después cuando uno empezó a seguir la policía, metía a presa a los pibes, llevaba a los camiones, iban a la comisaría a acompañar esa lucha, ¿no? Que todavía no era ni abogado, Juan, imagínate, iba de chamullo nomás, y nos enseñó a que la única forma que podíamos salir de esa situación era organizándonos. Imagínate que iban, no sé, 15 familias en cada camión, pero cada uno iba por su cuenta, ¿no? Y entonces era como, sálvese quien pueda, cada uno era la suya. Cuando nosotros nos empezamos a organizar, ya sabían que si metían presa a un pibe o metían presa a un camión, iban a ir todos. Entonces no querían tener problemas. Y nos empezamos a organizar, ahí se formó la cooperativa, ahí empezamos a pelear. En ese momento la ciudad de Buenos Aires tenía una norma ahí que la basura era privada. Entonces si te habían abriendo una bolsa, te llevaban. Y después peleamos para que se reconozca el trabajo de los recuperadores. Y bueno, y hoy tenemos tres plantas recicladas. Digo, cambió mucho porque antes nosotros llevábamos material a nuestra casa. Ahora el material va a los predios, ¿no? Cambiaron las condiciones de trabajo. Cambió totalmente. Después me interesa que volvamos sobre lo de la organización al respecto del trabajo y el rol del movimiento y eso. Pero antes de seguir con eso, ¿cómo aparece la dimensión de la salud en esa infancia, en esa adolescencia o más de grande? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo era ir a un centro de salud, un hospital, un infiorito? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era la respuesta del sistema de salud? Yo siempre digo que el primer impacto que tuve con el sistema de salud, yo siempre conocí a la salita, conocí al hospital también cuando fui a tener mis hijos, pero no es que, o sea, siempre digo lo mismo. Nosotros conocemos al hospital cuando ya no damos más. No solamente a operarnos o a, si es por la boca, abstracción, no conocemos lo que es prevención, cuidados y todo eso, ¿no? Yo creo que a mí me hizo el crí de la salud fue cuando a mi hijo le dan plomo en sangre. A Cumara hace un operativo en los barrios, yo vivo sobre un amuno, esos eran entubados, era Riachuelo, ahora está entubado. Y hicieron como una campaña de testeo y elegían uno de la familia, no uno por familia, que tenía que ser menor de seis años, entonces testeaban. Y a todos los pies de la cuadra le dio positivo y le dio alto, porque justamente eran familias que eran cartoneras y que vivían al lado del Riachuelo. Yo la verdad no tenía ni idea qué implicaba tener plomo en sangre, ¿no? Entonces vino la trabajadora social, me explicó, qué sé yo, le hicimos el estudio, cuando le daba positivo y le daba que tenía alto, me llaman, y cuando me llaman me dicen, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenía que cambiar, tenía que ir a la nutricionista, tenía que ir a esto, tenía que... Bueno, yo dije, me sentía la peor madre del mundo, imagínate. La nutricionista me salió con un listado de cosas, de verduras que nosotros ni la conocemos. Yo decía, ¿dónde la voy a comprar? O sea, ¿dónde se vende esto? Esto, ¿dónde se compra acá? Claro, imagínate que en el barrio se come papa, cebolla y alguna verdura que pasase puchero en el invierno, no sé, como... Siempre me acuerdo de una anécdota que la madrina de Dylan le compró una verdura que nosotros imaginábamos que no la conocemos, y mi hijo decía, la tía me dio que come arbolito, me decía, ¿viste? ¿Qué comiste arbolito? Le decía, ¿cómo se llama? No, no, colito. No, no, colito. Más allá de que era un chiste, no sé yo. ¿Por qué decían que vos te sentías mal? Porque me decían que todo era por vivir en una casa donde no tenía piso, no tener agua en condiciones, que no tenía que tener metales o cosas de cobre y todo eso. Eso me decían los que te hicieron el diagnóstico del sistema de salud. Y era todo lo que yo tenía, ¿entendés? O sea, cartoneaba, entonces juntaba basura a mi casa, juntaba metales, no tenía agua y no tenía el piso de material y todo eso. Entonces yo decía, soy la peor madre del mundo, imagínate, ¿no? Y aparte te decían, tu hijo va a tener problemas de crecimiento, desarrollo, de aprendizaje y todo eso. Y te decían que los estudios eran re caro, entonces te mandaban el Garrahan. Nada. Muy difícil. El primer recuerdo de la salud. Sí, fue eso. El sistema de salud te hace el diagnóstico de tu hijo. Te entrega el problema, digamos, que era el diagnóstico de que tenía plomo en sangre tu hijo y además te culpabiliza por la situación, digamos. Sí, yo en ese momento no lo entendí, de hecho, y de hecho después me puse a pensar que no solamente eso, sino que hubo un destrato, si se quiere, no solamente a mí, a todas las mamás que estaban ahí, que después si querés lo desarrollamos. Digo, pero ¿por qué yo siempre que me invitan a las universidades recalco de la formación y de la sensibilidad de ser más humanos, de entender también a qué sector vamos a trabajar? Porque no es lo mismo atender en un hospital público que en un hospital privado o en una clínica. No es lo mismo atender en un hospital que en una salita. Digo, hay mucha gente que no llega al hospital. ¿Por qué decís que no es lo mismo? Porque hay una brecha, digo, nosotros, la gente que no llega al hospital o que llega de última, imaginate que el Estado no llega en, tardan en llegar y cuando llega, llega tarde, ¿entendés? Entonces, te echan la culpa, ponele, hay muchas mamás que ponele tan embarazada y no se hacen los controles, porque no hay turno, ¿entendés? O te dicen, no, tenés cinco pibes, ¿por qué no te pones algo? Entra en la salita a preguntar si hay, ¿entendés? Y eso no pasa solamente en el público, pasa en el privado. Yo ahora vengo de hacerme una resonancia, que estuve tres meses para tener un turno y supuestamente tengo una hora social buena. ¿No? Después, bueno, lo desayamos, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que yo creo que hay que ser más humano en ese sentido, de entender que la salud no es solamente estar enfermo. La salud implica tener un montón de cosas, de no tener vivienda, de no tener trabajo, de no tener las condiciones mínimas para vivir garantizadas. Y que está atravesado en todo, en lo físico, en lo psicológico, en todo. No solamente estoy enfermo, me siento mal. ¿Qué tiene que ver la universidad, o qué puede hacer la universidad con eso? La sensación que uno le da, yo estoy formado en esta universidad también como médico, es que no está esta dimensión de qué le pasa a una persona, los problemas que tienen, cómo influye el contexto a la hora de consultar. Un poco nos centramos más en esto que te pasó, en el diagnóstico, en el tratamiento, pero como separado la realidad social. Yo no quiero generalizar, porque entiendo también que así como te digo que el sistema me... Hubo un rechazo, imagínate que la primera vez que vos vas a un hospital y te tratas mal, yo no quiero ir nunca más, ¿entendés? Para que me traten mal. Después tuve una compañera que militaba en la salita, y eran las de la tarde y seguían militando, entendí que todas las pibas se querían atender con ella. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que si nosotros no entendemos a qué clase de población nosotros atendemos y... No sé, me parece que a mí también una vez me dieron una receta y yo después no me pude comprar los remedios, ¿entendés? Porque no tenía para comprármelo. Yo creo que hay que repensar en conjunto qué sistema de salud integral queremos. Y cómo llega, ¿no? Yo siempre digo que una cuestión fundamental son las promotoras territorial. A mí me tocó armar el proyecto de promotoras territorial, que lo armamos en la cooperativa, cuando pudimos ganar nuestra obra social, que los compañeros la rechazaban porque no sabían usarla, porque decían no voy a poder acceder a los medicamentos cuando eran enfermos crónicos. Contame un poco de eso. Si vos tuvieras que decirle a alguien que... Porque algo pasó entre esa madre que se sentía culpable y que no quería ir más a consultar, a la persona que ahora dice, bueno, hay otro tipo de encarar los problemas de salud. Me organicé. Me organicé y revertí. Como dicen los liberados, líder malo, negativo a líder positivo, si se quiere, ¿no? Decir, bueno, nosotros no nos queremos acostumbrar a vivir así, no queremos que nuestros hijos vivan como nosotros vivíamos, que, bueno, ¿qué vamos a hacer o de dónde podemos aportar? Y yo creo que aportamos dando estas discusiones, haciendo que la gente conozca nuestra realidad y que entiendan que nosotros no elegimos vivir mal. Nos toca. Digo, no es que según la capacidad que vos tenés, vivís mejor o peor. Eso es mentira. Digo, todo el tiempo te quieren hacer creer que no te esforzás lo suficiente como para vivir en mejores condiciones. Y yo te puedo asegurar que la gente del barrio se levanta a las 5, 4 de la mañana, labura todo el día, llega a su casa y labura y labura y labura. Y no es un tema de que nosotros no nos esforzamos. Nos tocó vivir en esa situación. Bueno, ¿cómo hacemos para humanizar a esta sociedad que todo el tiempo nos quiere hacer creer que no nos esforzamos lo suficiente, ¿no? Entonces, el entender que no es casualidad vivir como vivimos, que tenemos que disputar justamente una agenda que incluya nuestros problemas, tiene que ver con la participación, ¿no? Y en esto voy de que me tocó conocer gente que, nada, que tuve discusiones políticas, que muchas cosas no estaban de acuerdo, que discutía, discutía, discutía. Y hasta que entendí que la única forma de resolver o aportar a esa problemática que nosotros teníamos era participando. Entonces empecé a participar y empecé a ver que que a ellos les conviene que nosotros no participemos, ¿no? Porque pasa hora, ¿no? De que son todo lo mismo, que la antipolítica. Entonces yo estoy viendo ahora como el mismo escenario que vi en el 2000-2001. Con la diferencia que hoy tenemos organización. Que los movimientos sociales y populares están organizados. Que en ese momento no estaban, ¿no? Bueno, ¿ahora qué hacemos con eso? Pues lo veremos. Pero digo, en ese momento no estaban. Y yo creo que la participación justamente hace a esto, que repensemos de qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Bueno, ¿cómo queremos y qué lo queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé si... Contame un poco, Nati, lo de tu vínculo con lo que dijiste de que conociste una médica en la salita, dijiste que fuiste promotora. O sea, digamos, para una persona que no sabe qué hace una promotora de salud. Yo tampoco sabía. Está bien. Contáselo entonces a la gente. Bueno, yo estuve en la que... Yo me jodí de la cintura, tengo dos hornas de disco, y entonces no podía empujar más el carro. Y cuando nosotros empezamos, ganamos, por una lucha ganamos la obra social, había una demanda del sector de que no sabían usar la obra social, que necesitábamos difundirla, que necesitábamos difundir, que teníamos una sede. Entonces pensamos en armar un cuerpo de promotoras de salud territorial para que informe... Nada, esto. Te decía recién que había muchos compañeros que eran enfermos, tenían enfermedades crónicas, que renunciaban a la obra social por no saber que podían acceder a los medicamentos gratis. Y nada, yo le dije, bueno, sí, armémoslo. Fui con sincapidad del barrio, reemocionada. Dije, ahora somos médicas, flasheaba, ya tomamos la presión, te pinchamos, no sé. Hicimos formación con la enfermera, tomando la presión. Bueno, hicimos distintos cursos. Y yo le decía, a mí no me cae ni ahí esto. No, no, no me gustaba. No me gustaba, no me gustaba. Entonces todas las pibas iban y yo no iba. Y nada, me invitaron a una reunión donde estaban la gente de La Mutual y yo le decía que estábamos ahí pensando, bueno, ¿qué es la salud, no? Y la verdad que, ¿qué es la salud? ¿Qué implica la salud, no? ¿Qué implica estar bien? Cuando la mamá tiene el hijo en consumo, ¿no? Cuando tenés problemas, cuando tenés que no sabés qué dar de comer a tus hijos, cuando no tenés trabajo, cuando no tenés vivienda. ¿Qué implica la salud? Cuando no tenés agua. Entonces yo empecé ahí como a flashear y dije, no, nosotros necesitamos hacer que, hacer ese puente, ¿no? Que el Estado llegue donde no llega. Que es hacer que los compañeros lleguen a la salita, que es que lleguen a los hospitales, que es que crean en el Estado, ¿no? Entonces creo que de ahí nosotros podemos aportar, decir, bueno, tenemos muchos derechos garantizados ya, conquistas, y hay muchos compañeros, compañeros vecinos que no saben. Digo, nosotros hacíamos inscripción a la jubilación, inscripción a la huache. ¿De personas que no sabían que tenían la posibilidad de acceder a ese derecho? Tal cual. ¿Entendés? No sé, de hacer un descuento en una sube. Y yo creo que ese fue el eje central, ¿no? De entender de que hay que reconocer a esas compañeras, pero la mayoría son compañeras, porque conocen la problemática de lo arreo. Entonces conocen. Yo creo que un equipo, tiene que haber un equipo en las salitas de los barrios, con un médico, con una trabajadora social, con las promotoras, que vayan a buscar a esos pibes, que vayan a buscar a esas pibes, que vayan a buscar a las mamás. Digo, ¿quién se carga de los cuidados? La mayoría son mujeres. Vos cuando vas a una salita, ves que todos son de las compañeras haciendo la fila, ¿no? Bueno, ¿y quién las cuida ella? Digo, a mí me cuesta un montón. Yo, siempre me retan a mí. Soy ahí, Ana y las compañeras, me obligan, me cuesta mucho ir, porque es algo que no lo tengo incorporado. Yo no quiero, a mí me da vergüenza, yo voy al médico y estoy ahí, me quiero ir, el olor del coso ya me pone nerviosa. Nosotros no vamos para tener un médico de cabecera. Cuando vamos, porque ya estamos todos rotos, y es una realidad. ¿y entonces cómo hacemos para acercar eso? Y que eso sea un derecho, pero un derecho para todo, ¿no? Un derecho solamente para los que pueden tener esos privilegios, o que sea un privilegio, ¿no? Entonces, que podamos hacer que la salita, en vez de que le dé un turno a la mamá que tiene cinco pibes, bueno, ¿cómo hacemos para garantizarle la salud a esos cinco pibes, entendiendo que la mamá por ahí es jefa de hogar, que trabaja, que tiene los pibes en el colegio? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pensamos en que en vez de generarle dificultad, hagamos de que esa compañera pueda llevar a esos pibes a que pueda tener un derecho a la salud básica, digamos, ¿no? Ah, y ahí armamos, en la cooperativa, que siempre lo digo, es más grande en Latinoamérica, armamos la Secretaría de Salud, que fue muy importante, fue una conquista del sector también, de que la cooperativa tenga secretaría, incluya la de salud, la de género, la de adicciones, porque son problemáticas que en nuestro sector se ve mucho, ¿no? Si vos tuvieras que decir entonces algo urgente para hacer en materia de salud, ahora, en función de cómo están los barrios hoy, que decís, estamos en una situación parecida en el 2001, mucho de lo que decís, en relación al trabajo de las promotoras, es un trabajo no remunerado, ¿no? Porque todavía no están las promotoras del todo reconocidas dentro de los equipos de salud, o entonces, hay una parte ahí, que es la del reconocimiento, ¿y qué otra cosa urge hacer? Si hoy tuviera la posibilidad de decir, hay que hacer esto. Prevención. Prevención. Yo creo que nosotros caímos en una lógica de correr a traer la pelota y no podemos parar y planificar, ¿no? Entonces, el mayor presupuesto de salud va para la farmacéutica y todo lo que ya sabemos, porque no es que no hay plata, digo, ¿cómo está distribuida la plata? Nosotros necesitamos invertir más en prevención, en lo que son los primeros, ¿cómo se dice? ¿Porque sos médico? Los primeros controles de salud. Tal cual. Eso. Para que te des una idea, el otro día bajamos un camión que vino de provincia, digamos, lo articulamos con el municipio y con las organizaciones sociales. Fueron a Fiorito. La semana pasada fue un trailer donde tenía vacunación, control, tenía dentista, todo eso. Esos trailers estaban desmantelados, digamos, ya están en condiciones, pero no tienen los profesionales, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que es una decisión política también, ¿no? Nosotros necesitamos que esos trailers estén funcionen, que la sanita de los barrios funcionen, que los profesionales estén, que estén bien pagos para que puedan atender mejor, ¿no? Que se reconozcan las enfermeras, que se reconozcan las promotoras, que se promueva el cuidado, digo, la prevención, digo, del cuidado de, no sé, de algo tan básico como enseñar a los pies a pillarse los dientes, ¿por qué crees que pasa lo que me estás contando que pasa? Da la sensación de que el sistema de salud o el Estado, o quienes deciden al respecto del sistema de salud, no terminan de darle mucha bola a las organizaciones sociales al respecto de cómo, esto que decís vos del trabajo coordinado que hicieron la semana pasada, no parece ser lo más frecuente, ¿cierto? O la sensación es que no se le consulta demasiado a las organizaciones al respecto de cómo encarar las campañas de prevención, de promoción, o si esto es así, si vos coincidís conmigo, capaz que me decís que no, pero si es así, ¿por qué pasa eso? Primero, porque hay una dirigencia que está muy alejada de la realidad, la dirigencia política, yo creo que necesitamos más dirigencias políticas que sean más parecidos, o que conozcan por lo menos las urgencias de nuestro pueblo, que son la mayoría los que la están pasando mal, y segundo, porque atrás de cada problema hay un negocio millonario, ¿no? Que les conviene que esto funcione así, y la verdad que, y como organizaciones sociales, te puedo decir que hoy no garpa, porque estamos en un año electoral y se están peleando todos a ver quiénes son los que matan más planeros, si se quiere, pero cuando estuvo la pandemia, no sé si se acuerdan, hace mucho, no fue hace mucho, digo, éramos los mejores del mundo, ¿no? Ahí en los barrios, poniéndole el cuerpo, dejando todo, digo, tuvimos compañeras que dejaron hasta la vida, y salían todo el tiempo a decir, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, hoy en un año electoral no garpa, la verdad, nos enoja mucho porque nosotros, para nosotros no son números, yo siempre lo digo, y lo digo porque me da bronca, digo, vos cuando vas a la salita, y no conseguís los turnos, eso multiplicarlo, ¿no? Y son pibes y pibas que no tienen derecho, o sea, imaginate no tener los dientes, o sea, yo conozco pibas que son pibas jovencitas, que no tienen los dientes, no se ríen, ¿no? Se ríen, ¿no? Y lo caro que sale, voy a hacerse una prótesis, o poder tener la posibilidad de hacerte los anteojos, digo, ¿por qué nosotros no podemos tener derecho a ver bien y tener los dientes, no sé, algo tan básico como, ya no te estoy hablando de, no sé, Sí, un trasplante súper, un tratamiento súper complejo, y yo creo que eso es una decisión política, yo creo que es una decisión política, no sé, yo creo que esta es la única forma de revertirla con la participación, por eso creo que hay que escuchar a las compañeras que están en los territorios, que las universidades tienen que estar en el territorio, que tenemos que hacer ese intercambio de formación, no te digo que nosotros sabemos todo y que somos las que vamos a hacer todo bien, yo creo que va complementado, lo práctico con lo teórico, y así, no sirve ni uno solo, ni lo otro solo, por más que vos pongas un hospital y le pongas toda la plata y toda la maquinaria, si no va nadie, no funciona, entonces nosotros necesitamos que esos compañeros lleguen ahí, que no lleguen, si es posible, que tengan prevención y que no lleguen, o que lleguen para hacerse un control, no para operarse ya directamente, que es la mayoría de las veces que pasa con los compañeros, por eso nuestra obra social está cada vez peor, porque claramente atendemos a una población que no tiene la primera instancia, siempre va a la segunda o a la tercera, no es un control, no es algo, si se quiere, de rutina, siempre son operaciones carísimas, siempre son tratamientos que son muy tristes, y bueno, es justamente con ese sector en el que nosotros trabajamos, con el más golpeado, con el más vulnerado, si se quiere, y creo que frente a eso no hay una respuesta, nosotros necesitamos tener una política de prevención, yo me acuerdo con las compañeras hacíamos prevenciones cuando estaba lo del dengue, digamos todos los barrios, imaginate los barrios donde están muchos compañeros que son carreros, que son cartoneros, o sea, ahí explotaban, eran los focos, la prevención es fundamental, digamos, podemos garantizar repelentes, y bueno, y yo creo que esas cosas son básicas y que no es que no tenemos, es que a veces el no conocer tampoco hace que puedas defender también a esos derechos, ¿no? Bueno, Nati, volviendo al arranque de la conversación y para allá ir un poco cerrando. De la chica esa de 12, 13 años con todas las complejidades que ya mencionaste y que verdaderamente imagino, ¿no? Hace falta mucha valentía para sobreponerse a esa situación sin el camino más fácil, que lógicamente quizá es el que le hubiera tocado a cualquiera que es ceder ante muchas de esas tentaciones que estaban muy a mano, a hoy que sos diputada nacional por tu organización. En tu rol de diputada, ¿qué podés, qué sentís que te ayudó, que te colaboró, que aprendiste al respecto de ser promotora de salud para tu tarea como diputada? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿qué traes de ahí? ¿Qué te aportó el campo de la salud a cómo te tomás hoy tu cargo legislativo? Yo creo que me aportó todo. Digo, imagínate que yo terminé la primaria de los ponchazos, así que lo que puedo aportar es lo que viví. Y yo creo que todas esas experiencias me hicieron hoy poder sentarme a discutir con cualquiera de qué sistema de salud queremos, ¿no? Y de igual a igual. Yo antes no lo hacía, porque sentía que iba a decir una boludez, si se quiere. Y hoy yo me puedo sentar a decir con cualquiera lo que pasa, lo que nosotros necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Y que creo que es importante decirlo, yo no tengo ningún problema, yo no hacemos política para quedar bien. Nosotros necesitamos que se entienda la urgencia que tenemos, ¿no? Eso por un lado, y después que se conozca la realidad. Digo, yo a veces creo que no es mala leche, a veces creo que la gente no conoce eso, pero yo le puedo decir que para mí los que tienen que tomar definiciones tienen que usar el sistema público para que entiendan qué implica, ¿no? Tener un turno para cualquier cosa. Que vayan, pero no a sacarse la foto a las inauguraciones. Que vayan a atenderse, digo, nosotros tenemos que atendernos. Digo, mi hijo, mis hijos van a colegios públicos, entonces yo puedo hablar de la educación pública o cualquiera y uso el sistema público también. Ahora me fui a hacer un tratamiento porque no aguanto más el dolor de cintura y me tengo que operar. Y no conseguía turno, igual la hora social te digo que va para atrás porque hace tres meses que tengo un turno que me lo reprogramo, me lo reprogramo. Pero digo, nosotros necesitamos que se defienda la salud pública. Entonces, para que se defienda la tenemos que conocer y cómo la conocemos lleno y no de visita. La tenemos que usar para saber cómo es el trato, para saber qué tenemos y qué no tenemos, para saber cuánto tarda un turno. Hay que usar la salita del barrio, hay que ir a los barrios, ¿no? Hay que ir a ver cuántos pediatras tenemos, cuántas veces por semana, cuántos pibes atienden. Así que eso va a ser, digo, uno no defiende lo que no conoce. Nati, muchas gracias. Porque Salud. Notas. Pensamientos. Acciones.